¿Qué tal amigos? Pues estamos con un artista, con un cantante que conocemos desde hace muchos años y que es un placer volver a encontrar y volver a saludar aquí en la ciudad de Hollywood, California. ¿Cómo te llamas? Recuérdale a la gente. Mi nombre es Víctor Moreno, vocalista de banda Super Bandido. Sí, recuerdo que hicimos muchas cosas contigo, esa banda pegó muchos números. ¿Por qué no le dices a la gente cuáles canciones les funcionaron en aquel tiempo? Claro que sí, gracias al público que en aquellas ocasiones nos apoyaron con temas como y nos dieron las 10, que funcionó mucho, fue del agrado del público y tuvo una muy buena aceptación en toda la República Mexicana y en Estados Unidos. Y también canciones como Caramelo, que fueron canciones consagradas del tiempo de la quebradita, canciones como El Sol Nace para Todos, Cosas, entre otras. Fueron aproximadamente 16 discos de banda Super Bandido. Pues qué amable detalle estar encontrándote de nuevo y aparte descubriendo que estás ahora acompañado con tus hijos. Claro que sí, esta es una nueva etapa del proyecto Super Bandido, donde se encuentran la mitad de los compañeros originales aún siguen conmigo, los que aún quieren dedicarse a esto, ya que algunos de mis compañeros decidieron retirarse de la música porque les va muy bien en otros negocios, en otras empresas, pero aún ahí se conserva la esencia de lo que es Super Bandido. Mi compañero Patricio en el saxofón de los originales, también Martín Santana, Manuel Santana, nos acompañan en esta nueva aventura, el nuevo, digamos, el nuevo resurgimiento, resurrección, vágame la palabra de Super Bandido. En esta ocasión estamos dando, pues, un nuevo inicio con un nuevo material, el cual ya viene en diferentes formatos, que no es quebradita. Estamos trabajando lo que es en una fusión de lo que es duranguense con Tierra Caliente y como te venía mostrando, también estamos haciendo algo alterado. y balada pop con banda también, y traemos un nuevo LP que le titulamos Versátil por el hecho de que traemos un tema sonidero, que te mostramos, traemos un tema de banda pop, lo que es como banda contemporánea, sinaloense, y también traemos por ahí una fusión de muy sabrosa, algo, pues, un experimento entre norteño y sonora, y es una fusión algo muy al estilo de acá, de, pues, de esta nueva Super Bandido, en la cual ya tengo la fortuna de traer a tres de mis hijos conmigo, a Víctor Moreno Jr., que él es el pianista de este proyecto, él es pianista y acuerdeonista y arreglista también. Tengo a mi hijo Osvaldo en el bajo, y a mi hijo Alejandro, Alex, en la batería, y también tenemos a Anuel Zapata en percusiones y en batería, tenemos a Alberto Soto, que es la persona que se está encargando lo que es las armonías, y parte de lo que es la dirección del grupo, y también tenemos a Samuel Pérez en los teclados, a Martín, tenemos a Martín Zapata, original trompetista de Super Bandido, tenemos a Patricio García, uno de los originales arreglistas de Super Bandido, en esta nueva aventura que, como te decía, ya tiene varios colores y varios sabores. Pues, muchas felicidades por este lanzamiento del material versátil de esta banda Super Bandido. Víctor, un placer volverte a encontrar, muchas gracias, mucho éxito en todo lo que emprendan, que seguramente lo van a tener, porque ustedes han salido de muchas, y aquí el éxito los va a perseguir. Bueno, pues, gracias a todo el público, y ahí les encargamos el nuevo material de sus compañeros de Super Bandido, que ya vienen por ahí llegando mis compañeros, para que también les manden un saludo a todo el público. Les encargamos el material Super Bandido 2012, titulado Versátil, un servidor de ustedes, Víctor Moreno, y mis compañeros de la banda Super Bandido. Super Bandido, regresamos.